Hoy se celebran 20 años de Chiri Salsa en St. Clair y el enorme crecimiento que ha tenido nuestra comunidad desde el año 2005. Así que vamos a ver todo lo que se perdieron del festival latino más grande del año. Es el segundo año que venimos acá a Salsa de St. Clair, no, no lo perdemos. Sí, no, y a todo el mundo le decimos vamos a Salsa de St. Clair que hay música, salsa, merengue, de todo, toda la comida típica. El impacto turístico de Salsa de St. Clair es muy importante porque le da una vitalidad económica a una calle que por unos par de días se cierra y la gente puede ir a todos los negocios, comer en la calle y el impacto económico es muy importante, pero el impacto también de ser orgulloso de quienes somos es aún más importante. Es la primera vez que estoy en Salsa de St. Clair y la verdad es que se pasa muy rico, se pasa muy chévere, bailando como estando en contacto con todos nuestros amigos latinos. Latinos están por todo Canadá, pero aquí estamos todos unidos bailando juntos, celebrando juntos, comiendo juntos, cantando juntos y así todo el mundo nos divertimos más. ¡Gracias!